Nosotros estamos visitando el departamento de Izabal con el propósito de dar a conocer, divulgar y socializar el documento preliminar del programa de protección a periodistas. ¿Este es importante para nuestro medio? Por supuesto que sí, es un programa sumamente importante, es la respuesta que el Estado de Guatemala da frente a las demandas del examen periódico universal respecto de brindar protección y seguridad a los periodistas en el ejercicio de su función periodística. ¿Qué es lo que se le va a explicar a todos los periodistas de Guatemala? Bueno, nosotros en este proceso estamos socializando el documento, como le mencionaba, es el documento preliminar del programa de protección a periodistas y estamos compartiéndolo con los señores periodistas para recibir de ellos sus observaciones, comentarios, recomendaciones y demás para mejorar la propuesta y que ésta lleve impreso el sentir del gremio periodístico y de los periodistas en particular. ¿Qué ejemplo? Digamos que ahí en el programa aparecen, por ejemplo, los principios de la protección de la libertad del acceso a información pública, de la libertad de pensamiento, etc. El programa también identifica la estructura organizacional que va a funcionar para dar la protección a periodistas. Como digo, en el ejercicio de su función periodística hay una subcomisión de prevención y una subcomisión de análisis de riesgo y medidas a tomar que son medidas orientadas a la protección del periodista. ¿Algún mensaje que se tenga de parte de usted? Claro, claro que sí. Nosotros como mesa técnica iniciamos un proceso que a nuestro juicio no debe detenerse bajo ninguna circunstancia. Es muy, muy importante que los periodistas se apropien del avance que lleva este programa de protección a periodistas y que exijan a cualquier gobierno que llegue en cualquier momento a que esto debe tener continuidad. Es un mensaje animando y alentando al remio periodístico y a los periodistas y en general a la sociedad guatemalteca para que defiendan el derecho a la libertad de expresión, de pensamiento, de ideas, a la libertad de conocer la información y a ejercer ese derecho como un principio básico de la democracia en este país.